Este domingo desde las 6 de la tarde, el estadio Hermanos Jersey se teñirá de amarillo y rojo cuando el Aragua Fútbol Club se enfrente a Trujillanos en el partido de ida por el pase a la Copa Sudamericana. Acompáñalos, sé el jugador número 12 y celebra con nosotros. Aragua Fútbol Club y Trujillanos se miden en búsqueda de la otra mitad de la gloria. Acompáñalos